Pero si no, valimos. Y esa madre ya agarró. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La boca, rapo. FATALITY. ¿Vamos a hacer esto? No más gente No lo mates, no lo mates Le voy a hacer la ejecución Bienvenido nuevamente a un video de Yankee Gaming Mi gente, estas dos personas celebran antes de tiempo Y le doy un poco de su sorpresa Mierda, mato Me dieron lo más horrible Esto pudo ser vestido Mierda Diablo, me mató este por la espalda con la espada Yo matando a otro Manco, tómame el caso Me dieron la espalda con la espalda Gigi, brother Me mataste con la espalda Te mataste con el naipe, bro Un naipe paso, te dien Pues está bien Pero no veo por qué es el tosic Me mataste a la espalda No confundan tosic con una celebración Nadie te ha ofendido en ningún momento Nadie te ha dicho vango Pero escucha, escucha lo que el dice Manco, tómame el caso Claro Me dieron la espalda Escucha lo que el dice Te maté, man O sea No, 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 no Yo estoy peleando contra los dos, compadre Si me ganaste, ganaste, amén Mano, yo no tengo problema en decir Eres bueno Pero ya Eres bueno Y ya Y ya Quédate callado Tú lo estás demostrando De la manera en que juegas Es que Es que Este juego se ha vuelto De verdad que no No, no, no No, no Si, no Y le dices algo No, mano Le vuela Le caigo a los dos Estoy peleando contra los dos Y tú da la vuelta por la espalda Y me da por la espalda Y me mata Al lobby man O sea ¿Cuál es la necesidad? No te estoy ofendiendo No te dije nada O sea Cuidado Que viene alguien ahí Tú te lo paso Tú para arriba Le diste muerte ¿Y tú? Pues según a mí Me salió Que tú lo mataste No, que había otra aquí No sé Yo pues a mí Cayó este Y pues me salió Que tú lo mataste Viene alguien Ten cuidado Ten cuidado Allá Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Arriba Mango Oh, mamá Me dieron Me dieron Un tiro Un tiro Que lo dejé Ok Ahí está Aquí está Están hablando Pueden dejarlo Van Granadas Cero Manos Porque se encuentra Que abre Eso pincel Con el idioma Para atrás Al Tengo 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 O Co De mierda JGV Bocon Man no se porque alguien es tan idiota No que un bochito que no es de aquí No se cual Me vas y yo lo haré Un pendejo chico de mierda Al lobby Man No tengo gente Son varios Cuidado Son varios Tiran perros Con B Cuidado Mata a los perros Ya Hasta aquí en la piedra Arriba Te trae la piedra ahí adelante No jodas agarre, no voy a estar matando La piedadísima Con mira 16 Devuélvete Regresa, 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 regresa A mi caso, regresa No Aquí tenemos zona Debo alcanzar a pegar uno Con una granada Pues Fue No Que No 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 La O No 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 Vienen para acá enfrente Así se juega Aguantando y esperándole en zonas Que lo puse a ellos la zona Speedhead ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!